Mi amor ya se terminó Por culpa de una traición de aquella mujer ingranta Se marchó una tardecita cuando se ocultaba el sol Antes de que yo llegara Sin conocer el motivo y sin ninguna explicación Se fue sin decirme nada Esa noche no dormí pensando en aquella dama Me acosté allá en el chinchorro en el patio de la casa Y ahí me quedé dormido esperando que llegara Me despertó el canto del gallo y la brisa en la mañana Y en el momento pensé mi carta ya está jugada Pero no voy a buscarla así se me parta el alma Yo nunca me porté mal Le di todo mi cariño porque yo en ella confiaba Ella lo sabía muy bien que mi amor era sincero Porque nunca le faltaba Recuerdo cuando juró con un beso que me dio Que con amor me adoraba Ya me estoy recuperando de esa terrible jugada Que me hizo esa mujer cuando menos lo esperaba Y aunque me muera de amor ya no quiero ni nombrarla Mañana enseño mi potro y me voy pa' la sabana Le pido a mi Dios bendito que me ayude pa' olvidarla Y si fue su decisión Adiós mi preciosa dama Que me dijo yo Y si fue su necessario Y si fue su decisión 30 yي Y si fue su decisión Bueno cuando me dejaba Y yo estoy seguro Es una acids Porque yo no me llamo Gracias.